...bajas por la mañana pero aumentando por la tarde de 10 hasta 29 grados llegando también a un intermedio por la noche con 20 grados, fresco nuevamente hay que tomarlo en consideración para estas siguientes jornadas porque persiste 10 a 29 el día martes, miércoles 11 a 30 grados como lo es el jueves así que recuerde hay que seguir hidratándose, protegiéndose, saliendo de casa con alguna gorra si tiene actividades al aire libre estar al pendiente de adultos mayores, pequeños y sin olvidar a su mascota nos vamos a ver otros puntos, Atizapantla, Elnepantla, también Aucalpan de 10 hasta 28 a 29 grados en Ecatepec no se quedan atrás las condiciones como lo es en Texcoco, soleado recuerde hay que salir de casa con ropa holgada, ropa cómoda aunque por la mañana todavía precavido con estas condiciones frescas de 8 a 26 también para Puebla lunes cálido por la tarde pero fresco por la mañana, martes, miércoles y jueves incluso aumentan las temperaturas gradualmente Toluca de 3 a 25 grados por si el vente soleado y cálido, martes y miércoles continuamos con esta mirada